¿Qué vamos a hacer? Los cantillos vamos a hacer. ¿Qué tal? ¿Vas a mirar a los regalos? No, no, no. ¿Qué vamos a hacer? Miami me lo confirmó. ¿Y quién me confirmó? Tiene rojo cabichuela. Puerto Rico me lo regaló. Y las amores me requieren. Dominique me lo repito. Con México, Colombia y Venezuela. Y el cariño se lo olvidó. ¡Prepito! La cosa está bien dura, la cosa está divina. Perú con Honduras, Chile con Argentina. Panamá trae la Zandunga, Ecuador, Bill y Rubina. Y Uruguay con Paraguay. De mano con Costa Rica. Bolivia viene llegando. Brasil ya está en camino. El mundo se está sumando. A la fiesta de los latinos. ¡Olé! Y se toma la gozadera. Miami me lo confirmó. Tiene rojo cabichuela. Puerto Rico me lo regaló. Y las amores me requieren. Dominique me lo repito. Con México, Colombia y Venezuela. Y el cariño se lo olvidó. Dímelo siempre. Y se toma la gozadera. Miami me lo confirmó. Ay, la rojo cabichuela. Puerto Rico me lo regaló. Y las amores me requieren. Dominique me lo repito. Con México, Colombia y Venezuela. Y el cariño se lo olvidó. Marquetón. Marquetón. Vamos Guatemala. La fiesta te espera. Llama Nicaragua. El Salvador se cuela. Lo que todo es de Cuba. Y el mundo se entera. Si tú eres latino. Solo. Sagrada Blandera. mentor huge y'all. Gracias por ver el video.